Pasada en mi mente En el Edén, fijo no saber que no tengo el relleno de este hueco Con el pasar del tiempo he percibido lo malo y lo bueno Pero hubieron sucesos que me llevaron a ser como aquel que solo quiere estar solo Contemplar el mundo y su odio, ver como unas cosas cambian y otras permanecen Igual a como era un tiempo atrás, infancia basada en la tempestad y más Melancolía que se añade en ciertas partes, incrementando el dolor Metiendo el dedo en una herida abierta, sin pena mucho menos Dolencia a mi mirada, ya sé despistada de la amarga realidad Que las mata una amarga en mi garganta Rastro de que no me quedan ganas, muñecas ya cansadas Incapaces de sostener el mañana, una franja que separa nuestros mundos No me entenderás por más que trates, ya inyecta el veneno en mi sangre Yo olvidé que tenía dos padres, ya no hay nada que me amarre Me cansé de falsedades, alguna vez yo desee que alguien viniera y me pare Pero nunca hubo nadie, quisiera que hubieses estado ahí En el momento en el que yo caí, pero ya es tarde Es el fin, bye bye, vida miserable y ruin U O O O Vez a la mi mirada ¡Gracias!